Vamos a probar comida de diferentes países Azucita para ti mami Aquí luego nos encontramos con Blue Demon ¿Es la primera vez? Es la primera vez Ah, está muy buena, también es mi primera vez Pero vamos a dar un visto bueno ¿Ves que venden leche de tigre? Y leche de tigre cura pasiones Es un dato perturbador ¡Haya dato perturbador! Oiga mi jefe, ¿usted me puede explicar ¿Qué es la leche de tigre? Ahí vienen al tigre ordeñándolo ¿Cómo estás? Y el de hombre es el chido El chido guan del chicle de bomba Es este ¿El día que haces no comes chido, hermano? ¿Solo de hombre? ¿Cómo no que lo estás comiendo sentado? ¿Pero qué pasa, flacos? Bienvenidos a otro video operativo más del comandante ¡Comandante! ¡Oh, mis flacos! Y el día de hoy, flacos, les traigo un video operativo Muy similar a los que he tomado, que he sacado, que he grabado Porque en este video operativo vamos a probar comida de diferentes países Al parecer, creo que es Perú Aquí la mexicana y creo que es Argentina Ustedes ya van viendo de qué se va tratando este video operativo El día de hoy vamos a conocer un restaurante más Que acaba de abrir un jefe de aquí de YouTube O sea, de Luisito Comunica Ya saqué mi celular Ya me investigué un poquito del restaurante Se llama Bolicheros 21 Venden comida japonesa, peruana y comida mexicana Y la neta es que, pues A mí sí me gusta conocer nuevos lugares Pero no me gusta comer con palillos Como ustedes vieron, la última vez que andábamos comiendo en su otro restaurante Que era el Deigo Eh, pues, la neta no sabía y comí con los dedos Ahorita me llevan el paro de enseñarme más o menos cómo se utilizan Porque, pues no lo voy a tener que hacer así Porque no, no hay otra Ustedes saben que, pues, el Comandante Piox Más de barrio Más de agarrar tu traquito Que te escurra la grasita, la salsa y Bien, 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 bien Pues yo sé que este video nunca lo va a ver Luisito Comunica Pero qué chingón que vayan realizando cosas nuevas Que vayanse negocios Que al fin de cuentas, pues, es uno de los duros, ¿no? De aquí de México De hecho, flacos, ya me lo llegamos Ya estamos a unas calles de llegar al restaurante Luisito Comunica Que está ubicado, que es Avenida Cuauhtémoc 1202 1202, ya vamos a llegar vamos a ver que vamos a probar de hecho este restaurante a lo que he investigado su fuerte es lo peruano ahorita lo vamos a probar, ya estamos a escaso unos locales, creo que llegamos muy temprano la puntualidad cuenta mucho son como 12 y media y abren a la una les voy a mostrar como está por dentro igual como hicimos en el video anterior probad hasta los baños, no? está de pelos, chequen su lavabo de hecho yo vi una historia de Lusito Comunica en la cual mostraba un baño que automáticamente sentaba solito, se bajaba estaba chingón, ahorita lo voy a probar, más que nada voy por el baño no es cierto flacos, pero más que nada estoy contento, vamos a ver que flow en la comida peruano no sé ni como sea, no sé si se coma con palillos o con algún otro artefacto, pero yo siento que voy a usar mis dedos otra vez nuevamente ahorita vamos a ver y espero y vaya chingón otra vez, así que ya saben flacos el ecuador, el ecuador el ecuador el ecuador es el país para el ecuador y el mundo somos la familia y de hecho ya llegamos flacos, chequen logo logo ya está el ritmo, ya están las cumbias ya está la salsa Oye nomás las cumbias flacos Y ahorita estoy aquí adelante del restaurante Y se me antoja ir al baño Porque ya no se usa papel De hecho flaco ya vamos a entrar como un cliente más Veremos como está el show Voy a poner el cubrebocas como medida de sanidad Porque luego se enojan todos de que no traigo cubrebocas Pero simplemente es para hablar por la cámara Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Aquí luego nos encontramos con Blue Demon Entonces tenemos que tomar la temperatura va Para matar ese virus Sin razón 37 papi Esto parece más un restaurante Que un restaurante papi Que un peruano Vamos a entrar Luego entrando se ve perro Se llama la atención Tiene cosas chidas De hecho reservamos esta mesa adelante Está chido jefe Es para que realmente veas aquí Por la ambientación del restaurante Luego se mira chido jefe Se ve que tiene flow De hecho la salsita papi Porque esto no es peruano sino colombiano Y de hecho flacos este al llegar pues me encuentro como con una hasta del pirata del caribe Yo la puedo manejar eh Será será el paso comandante Piox Y algo muy chingón que tiene aquí el nuevo restaurante Lo que esto comunica Tiene como un pescadito Pero tiene muchas cosas Por ejemplo tiene que dice sabor a Perú El ceviche está muy bueno Es el país de los ceviches Calea de chalaca No sé que sea la chalaca Y dice bolichera 21 Cevichera peruana Fusión Está chido la dinámica que tienen del pescadito Aquí se alcanza a ver Me estoy dando cuentas que tienen mucho como que cevichera No sé que sea la cevichera Podría ser algo exquisito O podría ser algo así como vómitor Yo creo que aquí tienen el trago hasta del gran malo eh Chequen nada más acá está su barrita Está todo chido Se ve que está nice Y aquí se ve que preparan unos tragos muy chingones De hecho aquí está el jefe Que era listo conmigo un capo Jefe ¿Aquí tienen el gran malo? Sí Ufa eh ¿Venden por botella o por copeo? Por copeo y también en coctelería Hay un coctel que se llama el espíritu gran malo Me gusta pero me asusta Se lleva tequila gran malo Aperol, limón amarillo Un jarabe de chiles Que aquí hicimos en casa Y un poco de agua mineral Muy refrescante, muy equilibrado Y aquí los esperamos a que prueben un pisco O un espíritu del gran malo Ah vale Ahora vamos a echar un traguito Ahorita voy a pasar a los bañitos ¿Dónde están los baños? Están esterados, vamos allá Ah chequen eh Hay cosas muy peculiares Y entre esas está como que para sacarte las fotos aquí ¿Ya viniste al restaurante? ¿Lo esto comunica? Ah chequen Parece más un hotel Deja de quitarme el cubrebocas A ver es que los baños sí se ven chidos Así que ese es el de mujeres flacos Y el de hombres el chido El chido guano del chiquil bomba Es este De hecho huele rico El chido da un sabor chido Ustedes dan ganas de hacer del baño Pero vamos a probarla Creo que esta es la taza mágica A ver vamos a probarla Me voy a sentar Ojalá y no me lo censure YouTube Por sacar una taza Pero a ver Va a aparecer A ver me siento Uff Comante el bióxido Barato contra caro A ver también A ver Me limpio Oye pero creo que no se baja el sol No lo sé usar la neta flacos Deja de ver si es Ah yo pensé que eran inteligentes los baños Pero está chido eh De hecho chequen Tiene aquí sus mejitorios Dejen limpiar la cámara De hecho pues están chidos A mi si me gustan eh De hecho aquí tiene figuras Como aquí Es un gran zumo Chequen es el zumo samurai Hasta p*** me espanté Ahí soy yo Está chido Y dice los deliciosos Anticuchos De pescado de camarón En todo momento Hay publicidad De la comida que venden Pero ahorita venimos a probar aquí Vamos a ver que show Pero está chingona A mi si me gusta En mi opinión Me gustó más Deigo Pero ahorita voy a ver la comida La comida es lo que cuenta No tanto el baño No tanto la estética Así que flacos Prepárenme porque aquí se viene El Ecuador El Ecuador Es mi país Y chequen flacos Aquí tenemos Dos de los 700 elementos Del comandante Piox Y antes están bien contentos ¿Qué tal les parece la comidita Mi jefe? No, está muy bien ¿Si le ponen un 10 de 10? Está muy bien Está muy bien Si se ve antojable De hecho yo estaba viendo Cómo comía usted Y se me antojó Solamente que el comandante Piox Ahí tiene un defecto Ahora El comandante Piox No sabe comer con palillos chinos Yo agarro mis deditos Y a la boquita Con entrenamiento Puede ser un X-Men ¿Qué tal le ponen que pasa? Hasta ahorita 10 ¿Y vienen muy seguido a este restaurante? No, la verdad no ¿Es la primera vez? Es la primera vez Ah, está chingón También es mi primera vez Pero vamos a darle el visto bueno Así que ahorita nos vemos mi jefe No, no, no No, está muy bueno Ahí denle un like a los jefes Como es un restaurante nuevo Chic, flick, bonito Fancy Todo es por QR Vamos a ver qué tienen de platillos Y ahorita vamos a pedir algo básico Porque el comandante Piox Una, no sabe comer con palillos Dos, no es de dinero Como para pedir muchas cosas Venimos algo limitados flacos ¿Para qué les miento? Pero venimos a sacar contenido Para mis flacos Para que conocieran el restaurante Del Instituto Comunica Algo perturbador Es que venden leche de tigre Y leche de tigre cura pasiones Es un dato perturbador ¡Haya dato perturbador! Mira flacos De hecho pedimos dos platillos Uno es como ceviche mixto Que se llama la bolichera mixta Y la otra son como hostiones Son populares Porque yo lo vi en el video de Coreano Vlogs ¡Oh manches! ¿Qué es esto? ¡Wow! La bolichera La bolichera Vienen como en una chalupita Y vienen como seis hostiones Con salmón o salami No sé qué sea En realidad flacos Y les quiero decir flacos Que no vengo solo Me acompaña un parejita Lo traigo porque Me gustaría que él me dijera Su punto de vista Para que los dos convivamos Y comamos juntos Lo traigo a mi compa El buen lobato ¡Qué olé flacos! Aparte siempre en una buena comida Falta una buena compañía Así que flacos Esperamos a que nos traigan Esa comidilla Ya veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ya he hecho flacos Para empezar a degustar Nos trajeron una copita de gran malo Ahora sí Nada más es una Porque luego nos picamos Así mi parejita Que Diez cuatro copiado ¡Salud! Está bueno Está como picosón Pero a la vez Se siente picocito Pero como que tiene el toque de tamarindo Está chido Está chido Sí, está bueno Yo creo que este sí se presta como para mixear ¿No? Un poquito más para hacer cocteles Uy, ya me dio un poquito el estómago Porque no he comido nada Desayunando gran malo Desayunando gran malo Con este puedes ponerle como que el spray Como que algo chido No, pues es como smirno Es tequila, güey Es destilada de tequila Ajá, pero sí se siente como smirno Bueno, es mi punto de vista Sí, está bueno Creo que ya nos traen algunos de nuestros platillos Y creo que está chido, ¿no? A ver Ceviche creyó mixto Creyó con mariscos Esto es una leche de tigre Con pasta de cuaresmeño rojo Esto que ven aquí Es una salsita creyólla Aguas con el chile Si no comen chile Les refiero que lo retiren Y estos acompañamientos Es cancha, choclo y camote Ay, en pueblo me siento Oiga, mi jefe ¿Usted me puede explicar Qué es la leche de tigre? Ahí tienen al tigre ordeñándolo ¿Cómo está? Chica, los de cocina Yo ordeñan al tigre Ahí está, apostado el tigre Lo que pasa es que No es porque sea de tigre Ni porque sea leche Sino porque te pone como un tigre ¿Sí? Bueno, no, no, no me falla, amigo Si me pongo así, medio acá Medio como yo, firmes Has flipado, güey Lo recomendable es que con la cuchillita sopera Con todo y leche de tigre Para que sientas todo el sabor Ya pensé que tenía al tigre acá ordeñándolo Haciéndole yo Y como le vi los guantes Dije De aquí son las chiches de león, mira Ahorita me está saliendo a calle, mira Ahorita, vamos a probarlo ¿Te invito a un lobato? Vale A ese pedimos nomás dos platos No traemos tanto varo Hasta acá me llega el olor a la pobreza Pero pues nos vamos a pasar a gusto Ah, sí, sí queremos Pero primero queríamos checar Si estaba bueno No, ya después venimos con la familia Sí, con la familia Siento mi lobato Que yo me voy a comer Los mariscos y tú Y la leche de tigre Ajá Luego, luego Probando el marisco Se siente como que sí está Está No, no, no Está fresco Está picocito como si fuera un aguachile, güey A verlo No puede faltar la coquita No está tan picoso, güey Pero sí siente así como si fuera un aguachile Está bueno A ver, es que son granos de lo que en Perú le llaman Creo que Y aparte tiene camote, eh Me encanta el camote Yo creo que si ustedes vienen flacos Si les recomiendo el ceviche mixto Aparte hay como que granitos de maíz Y saben como palomitas ya quemadas Pues saben, rico Mira, pescadito Camote Como estoy bien con melón Ya acabamos de tener el plato Ahora sí pedimos lo chingón La bolichera Para los que se preguntan Oye, comandante Piox Oye, comandante Piox ¿Qué es una bolichera? Es como que un barquito para ir a pescar, ¿no? Ahorita nos trajeron esta Uf, uf Se ve deliciosa, eh Con esto sí voy a estar Pero como el comandante Piox Vienen firmes, eh Con esto vienen flacos La pura galleta Así que ahorita vamos a probarlo Se ve chingón Yo creo que El restaurante por eso tiene Muchas cosas así como de pesca Por ejemplo este de capital Porque en sí la bolichera Es una embarcación Ahora sí flacos Se vienen lo rico Se vienen lo sabroso Vamos a probar Los ostiones Yo creo que Para empezar Agarramos al más débil O sea, este Miren Le echamos El limón Esto se ve delicioso, eh Y aparte lleva hielitos Nomás hacen falta unas chelas aquí Para que sea El tequila que trajeron No es frío Pero yo creo que Mira, se puede aprovechar Aquí el espacio Ajá Gran malo Ahí se puede A enfríar Bueno Créditos al comandante Piox Bolichera gran mal Así que flacos Ya le chile un mochito Le voy a remojar Tanto chilito Este chile creo que está muy picoso Lo que me están diciendo Aquí la gente que apoya El restaurante Y dicen que sí está muy picoso Ahora sí voy a lo chido flacos No les puedo decir todavía Porque no me comí el ostión Solamente fue la verdura Ahora sí voy con el ostión No es tan picoso Está bueno, eh Esto sí me gustó más Que el otro restaurante de Daigo Me gustó más Esta tipo de comida Los mariscos Es lo que decíamos hace un rato Que trae como un toque Entre chilango Como del mar Pero a la vez Bueno, internacional No sé realmente Cuál es la parte peruana Por la que se está identificando El restaurante Pero chilango es evidente Hay letreros muy, muy chilangos Qué profundo Me gustó más este lugar Que te digo Está más perro Sí ¿Me gustó? Más porque son mariscos, ¿no? Ajá Con esto me voy a poner bien firmes Vas tú mi lobata A ver Pues tienes que morderle al chile No, a mí no me late esa madre Dale, dale ¿Estás grabando? A mí no me late Los ostiones Pero por el momento Voy a hacer la excepción No sé Me da una sensación como Batman Mira el tamaño de esas bolas Pero a ver Este se ve más o menos buenardo Le echamos su linuxirri Le echamos lemon Ya, güey Le echaste un chingo Le hay salsita o algo No, está bien picoso No, no Tienes que morder el chile Ah, frío Chavo, por favor Es hora ¿Ya acorde? Hola, hola ¿Qué tal? Tiene buen sabor No es lo mío, la neta Me gusta más el pulpo o algo Mamón del chavo No, pero está bueno ¿Y el chile? Ah, está bueno Provecho, flacos Ahorita acabo de comer Y ahorita les digo Qué show Está picoso Mordiste el chile Ah, no No, lo pasamos Este valiente Trágame un camote otra vez Chavita Vamos recién Eso, eso, eso ¿Y qué es que no comes chile, hermano? Solo de hombre Por lo menos que lo estés comiendo sentado Ahora viene lo bueno, flacos Ya nos trajeron la famosísima cuenta Yo creo que me voy a echar a correr Porque no tengo para pagar tanto No traigo la tanda Mi tía me falló Porque la vecina de la vecina No le dio la tanda Y así se fue la cadenita ¿Listo? 833, flaco No es mentira Aquí está la cuenta Ay, 833 Oh, por Dios Pero pues yo creo que sí vale la pena, ¿no? O sea, si quieres comer algo chido Lo pago Pues flaco, sí quedé lleno La verdad está chido Me gustó Pero la neta Sí vale la pena Por experiencia Por comer rico Por los camarones Para estar bien mamey Sí me gustó Pero pues mucha gente Con 800 pesos Se hace comida para 5 o 6 personas Pero pues está bien A mí me gusta Muchas felicidades a Luisito Y en verdad Vengan a probar Está chinguan Me gustó mucho Bolichera 21 Y aparte de la bolichela Que es mixta Que viene acá Con su lanchita Sus hielitos Todo estuvo rico Y ya me está reclamando El comandante Lobato Que me faltó algo Nos faltó probar La Inca Cola Que es Inca Cola Es un refresco Peruano Peruano A ver, vamos a ver Huele bien rico Huele a chicle Es amarilla A pesar de que es cola Uff, es amarilla No me gustó Sí, está buena Con hielito sabe bueno Pues bien flaco Gracias por estar aquí Hasta el final del video Del comandante Piox Gracias al buen novato Que me anda ayudando Este es el comandante Piox Él es el buen novato Pertenecemos a los niños solos Y somos el team justicia Di lo tuyo L No El 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 ¡Suscríbete al canal!